¿Qué consejos te envían los ángeles del amor? Vamos a ver, escoge una carta. Grupo 1 te dice que muy pronto decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Si escogiste la número 2, te dice que cuidado con las banderas rojas, hay ciertas señales que te están avisando. Y si escogiste el número 3, te dice que perdonar y aprender. Liberando el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente. Y si te gustó, no olvides visitar mi canal de YouTube, Tu Gitana Tarot. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.